Estamos recorriendo los diferentes puestos sanitarios que ha desplegado el Ministerio de Salud donde está coordinando y trabajando activamente el Ministerio de Defensa a través de los médicos y enfermeros de los hospitales tanto militares como navales y aeronáuticos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social también la distribución de agua porque tenemos que recordar a la población que estamos atravesando la ola de calor más importante en los últimos 100 años, este diciembre ha sido el diciembre, terminar así con estas temperaturas el diciembre más caluroso desde 1900, exactamente desde el 1 de enero de 1900 al 8 de enero que fue la última ola de calor comparable con esta, a partir de allí sabemos que cuando se producen estas olas de calor con picos sostenidos de las temperaturas mínimas por arriba de los 23 grados en más de 3 días todas las morbid mortalidades de las enfermedades se duplican por eso es importante poner este operativo sanitario en marcha para poder evitar el aumento de la morbid mortalidad de las enfermedades por esta ola de calor y por eso el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Planificación trabajando todos articuladamente para poder evitar esto y sumarnos a todos los trabajos que se están realizando a lo largo y a lo ancho no solamente de la capital y de la provincia sino también del país reforzando los planes de hidratación a través de la entrega de sales de hidrataciones orales y también de agua mineral, la explicación correspondiente de cómo hidratar y no sobre hidratar así que de acuerdo a las patologías de cada paciente que ingresa aquí a los trailers que tiene el Ministerio de Salud, que son trainers de última tecnología que no solamente tienen consultorios sino que tienen también laboratorio y rayos X para determinar cualquier anomalía que cualquier médico presente así que bueno, ustedes verán también que están los móviles de la policía federal a través de estar trabajando junto con los bomberos bueno, hace prácticamente 7 días que estamos trabajando de esta manera coordinadamente de acuerdo a como lo ha determinado la Presidenta de la Nación en estos momentos aquí en Capital hay 16 centros que están trabajando en los puntos tácticos de la ciudad todos con presencia activa durante todo el día con muy buena concurrencia y con muy buenos resultados